Bueno, y nos encanta recibir visitas para contar historias de vida, de resiliencia. Y estamos aquí con Alejandra Cluga, que nos ha traído a Martín. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. Hola, Martín. ¿Todo bien, Martín? ¿Cuántos años, Martín? Ocho. Ocho años. ¿Hincha de Boca? No. ¡Ay! De Independiente. ¡Ah! Bueno. De Independiente. De Independiente. Muy bien. Independiente. Yo también. Vos también. Ah, como acá no tenías ese dato, Alejandra. Sí, cómo no. Lo conozco desde que era bebé. Desde que era bebé. Bueno, acércate vos, Alejandra. Acomódate ahí un poquito el micrófono para que se te escuche bien. Ale, contanos por qué, Alejandra Cluga, dejando por todos, contanos por qué está Martín acá. Bueno, nosotros siempre decimos, y ustedes nos habrán escuchado muchas veces repetir frases como, que parecen frases hechas, esto del cáncer infantil puede curarse. Sabemos que en nuestro país el 70% de los chicos se cura, pero a veces queda en la frase. Y no tenemos nada concreto. Bueno, hablando de algo concreto, Martín nos va a tener que contar algo. Él se enfermó cuadrada de chiquitito y, bueno, pasaron los años. Y yo en realidad preferiría que él fuera el que cuenta. No sé si sabe, Martín, cuál era su patología o no las querés contar vos. ¿Vos sabés qué enfermedad tuviste? ¿Qué tenías? ¿De qué estabas enfermado vos? Del cáncer. De cáncer. Cáncer. Cáncer, ¿dónde? ¿Te acordás, Martín? No sé, creo que en Villages, en donde nací. Ah, ahí te lo descubrieron. Un sarcoma de Erwin tenía. Ah, y eso, Alejandra, explícanos un poquito. No, porque no es, ahí ya nos complicó a todos. ¿Qué más vas a ver? No, en realidad tenía un tema en los huesos, así que tuvo una cirugía, se atendió en Mar de Plata y tuvo una cirugía muy importante en el hospital italiano de Buenos Aires, con pocas chances. Y bueno, hoy lo vemos divino, pero además de eso nosotros sabemos que un paciente sigue siendo oncológico por más que termine el tratamiento. A veces se ve en las redes sociales, cartelitos de niños que dicen me curé, y en realidad es que terminaron su tratamiento, terminó una etapa importantísima de tratamiento, pero sigue otra que es la de la remisión, que es cuando la enfermedad remite. No se sabe si para esconderse y volver, que siempre es el miedo que se tiene, por eso hay que hacer controles seguidos durante los primeros años, o remite y se va para siempre. Y se va para siempre. Bueno, y acá tenemos el caso... Martín, ¿vos te acordás a qué edad te enfermaste de cáncer? ¿Qué edad que eras chiquito? No sé, creo que no me acuerdo. ¿Como tres tendrías? Creo que sí. Capaz, tres años. ¿Y qué te acordás de eso, de ese momento? No me acuerdo. Te acordás que ibas al hospital. Ahí vas mucho al hospital. Te pinchaban. Ah, y contanos eso, ¿cómo era? Cuando me pinchaban era doloroso, pero hace unos días, cuando me pincharon, ya no dolía mucho. Son un poco. ¿Y a dónde te pinchaban en el hospital? ¿Los brazos? En todos lados. En todos lados. ¿Tenías catéter? Catéter, sí. Ah, el catéter es un... Ah, mirá, nos está mostrando. Se bajó un poquito la remera y arriba del pecho una... Cicatriz. Una cicatriz. Mirá, mirá. No te animabas a decir... Una cicatriz... No, no me salía la palabra. Una cicatriz por donde te ponían un tubito donde ahí te... Pasaban... Pasaban... Es un catéter implantable, que es un reservorio, y ahí tienen una agujita, que lo pinchan, una agujita especial que se llama UV. Y ahí va el remedio. Y ahí va directamente, uno se asegura que las venas sigan sanas... Está saludando. Sigan sanas y se asegura que está en vía de la medicación. Claro. Y esto de estar en el hospital, Martín... Tincho, le decimos. Tincho. Ahí está, Tincho. En el hospital, ¿se hacía pesado? No sé, ¿te pasaban las horas? ¿O te iban a visitar amigos? ¿Cómo eran tus días en el hospital? Bueno, cuando me... De acá a Tandil solo tuve una amiga, que siempre, cada vez que me iba, siempre iba conmigo para irme a ver en el hospital. ¿En serio? ¿Cómo se llama la amiga? René. ¿René sigue siendo amiga tuya? Claro. ¿Y te iba a visitar? Sí. Qué divina. Y escúchame, aparte de René, que era chiquita o grande, ¿cómo era? Tenía la misma edad que yo. Ay, qué divina. ¿Y ella no le daba impresión las agujas, esas cosas? ¿O salía cuando...? Le daba un poco de impresión. Claro. A mí también, mirá. Claro, si va Claudio a visitarte capaz que se desmaya. A mí también no, yo me desmayo y nomás. Y a vos no te hacían nada las agujas, te dolierían un poco, pero nada más. Dolían antes, pero ahora, cuando fue un día, no dolía. Ajá. Que salía poquito. Claro, como que te fuiste acostumbrando ya a eso. Claro. Y te hiciste amigos de médicos, de enfermeras. No, de niños que también tenían cáncer. Uno fue un mejor amigo que se llamaba Pablito. 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 ¿Y dónde era Pablito? No me acuerdo. Y ahí estamos hablando... Y acá de Tandil también. Ah, de Tandil, Pablito. Mirá. Mirá. Ahí cuando estamos hablando de este lugar, ¿estamos hablando del italiano de Buenos Aires o de otro lugar? Estamos hablando de Mar del Plata. De Mar del Plata. Y su tratamiento lo hizo... ¿A quién saludaste? ¿A quién le tiraste beso? A Pablito. Ay, mi amor, claro. Porque nos está viendo desde el cielo. Muy bien, claro. Y cada vez que lo nombrás, le tirás un beso. Saluda a la mamá. O que él está. Saludos a la mamá. Muy bien, claro. Tengo un muñeco que cada vez que me voy a ir a dormir, cuando lo abrazo, siento una vibra que estoy en el hospital y con mi amigo Pablito. Ay, mirá. Como que si su alma se hubiese metido adentro del muñeco. Del muñeco. Y siempre me estaría cuidando. Ese Pablito es un genio. Pero qué lindo que lo que te siga acompañando. Está muy bueno. Está muy bueno que lo tengas ahí, en el muñequito con el cual vos dormís. Ahí está Pablo. ¿Y qué le contás a Pablo, a Pablito? ¿Qué le decís? No sé, no le digo casi nada. A veces solo le digo buenas noches. Claro. Para ir a dormir. Está bueno. Está muy bien. Y vos sentís que él está feliz acompañándote. Sí. Qué bueno. Mirá que bien. ¿Y conociste a otros chicos ahí en Mar del Plata, mientras hacías el tratamiento? Sí, no me acuerdo de mucho. Solo me acuerdo de Pablito y una amiga Luna. Luna también. Claro. Sí, también tenía cáncer. Ajá. ¿Y mucho tiempo estuviste ahí? ¿Te aburrirías o no? Estuve aburrido hasta que me llevaron a una sala en donde había una consolita. de videojuegos. Ah. Mi papá y yo siempre jugábamos todo el tiempo. ¿Y quién ganaba? ¿Vos o papá? Mi papá era más genio. Bien. ¿Y cómo se llama papá? Juan. Juan. ¿Y mamá? Se llama Cintia. Se llama Cintia. Estamos pirando para allá porque está la mami que nos anima a venir porque él llora. Claro, pero este Tincho nos dijo que la abuela nos ve siempre. Ve este canal todo el tiempo. Mirá vos. Ay, qué genial la abuela, cómo la queremos. ¿Cómo se llama? Julia. Julia. Gracias. Es la mamá de mi papá. ¿Y la otra abuela se llama? Porque va. Acabó. Sí, no vamos a tener problemas si no. Claro, la otra abuela se llama Moni. Moni. Julia y Moni. Estamos, quedamos bien con todo. Acá dicen, escuchá Martín, Tincho, dice, pregúntenle a Martín, ¿dónde vive René? Antes vivía acá en Tandil, pero ahora se mudó a una ciudad, Rauch. Ajá. A Rauch. Y todo lo que hacía para ver a su gran amigo. René, ¿era amigo tuyo también? Era una buena amiga. Amiga. Amiga, amiga. Amiga, perdón. Sí, René. Ah, René, la que vos habías nombrado. Sí, claro, la amiga. Bien. Y todo lo que hacía para verla a ella. ¿Qué hacía, René, para verte? Pues iba de viajes hasta llegar al hospital. No. Se iba a Mar del Plata para verte a vos. Qué amiga de fierro. Y bueno, ahora después vas a tener que ir vos a Rauch a visitarla. Claro. Está muy bien. Dice, ejemplo de lucha, Martín y toda su familia, los queremos la familia de Noelia. Ah. Mandan acá este mensaje. Muy bien. Mi hermanita Mura tiene una amiga que se llama Noelia. Ah, ¿y será esa que está escribiendo? Noelia, noelia, noelia. Viste que hay una canción. No sé. No, qué antigua. Bueno. No la van a conocer. No la van a conocer. Bueno, por ahí él ahora la busca, la googlea y la encuentra. Te manejás con el, o todavía no, con el teléfono. ¿Teléfono? No tengo ni compu ni teléfono. Antes tenía el teléfono, que era el teléfono viejo de mi mamá. Sí. Pero como se le rompió el Samsung, ahora lo usa ella, pero se le rompió. La pantalla. Es. Está bien. Se le rompió y ahora usa el teléfono de los Minions. De los Minions. Ah, de los Minions. Es un pelotero. Ah, está muy bien. Escuchame una cosa, Tincho. Vos, cuando estabas allá internado, preguntabas por la enfermedad, cuánto tiempo faltaba. ¿Sabías de qué se trataba la enfermedad o preferías no? No saber nada. No quería saber mucho. No querías. No quería saber mucho. ¿Por qué? Porque tenía miedo si fuese, tenía miedo si fuese algo mortal. Ah, claro. Bien. Y eso te daba miedo. Ajá. ¿Y a quién recurrías cuando tenías miedo? Rezabas, le pedías a tu amigo Pablito. Se lo pedía a Dios. A Dios. Y que podía curarme y salir a jugar y conseguir amigos. Mirá. ¿Se te dio? ¿Le pedías? Cuando era chiquito siempre, siempre, siempre quería irme por un tobogán, tener amigos o al menos pasear por la plaza. ¿Y no podías? No, pero cuando me curé, pude cumplir todo eso. Ah, porque se lo pediste con mucha fuerza, Dios. Y ahora me imagino que te tirarás de los toboganes, andarás en los juevaras, darás todo lo que tenías ganas de hacer. Hice todo lo que quería hacer. Ay, mi amor. Y ahora... Hace unos días cuando estaba en el hospital, creí que no habría cura. Así que dije, bueno, hasta aquí llegué. ¿Te dijiste eso? Sí. ¿Pero? Ah. ¿Pero? ¿Qué pasó la última vez que fuiste a Mar del Plata? Dios me dijo que podía hacer lo que podría curarme, que no me rinda todavía. Claro. No hay que rendirse en nada. En la enfermedad, ni en el deporte, ni en nada. Sí, ¿y quién te contó que te habías curado? ¿Te lo dijeron los médicos, mamá, papá? ¿Cómo te lo dijeron? Mirá, ya está, no tenemos que pasarte más medicamento, te vamos a sacar el catéter, no te vamos a pinchar más por ahora. ¿Quién te fue diciendo eso? Primero fueron mi mamá y mi papá, y después los doctores. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que ya, que no me pincharían más, ni me iban a sacar el catéter. Ajá. ¿Y ahí vos qué hiciste? ¿Lloraste, gritaste, aplaudiste, saltaste? ¿Qué hiciste? ¿O todo eso? ¿O todo junto? No, solo sonreí, me puse muy feliz. ¡Ay, mi amor! Y mamá y papá, seguro, estarían llorando de alegría. Salieron afuera del hospital, festejaron, ¿no? ¿Cuántos años estuviste en el hospital? Como dos o tres, no sé. ¿Dos o tres años? Tres. Tres años. Tres años. Claro, mucho. ¿Y la escuela? ¿Cómo hacías? No iba a la escuela yo. Claro. Esos tres años. ¿Y qué? ¿Cómo iba una maestra, enseñar? Primero porque era chiquito todavía. Tenía tres años. Ah, era de jardín. Claro. Después arrancó, arrancó primero. Después arrancó la escuela. Acá llegan muchos mensajes. Dicen, hola, qué lindo verlo, Martín. Un beso enorme. De Jolly, del Jardín 904. ¿Ves a Jardín 904? ¿El que está al frente de una plaza? Sí. Que está en Brancen y Viamonte. ¿El que tiene una plaza, el que tiene una casa verde al frente? Sí. Ahí fuiste. ¿Sabés que yo era señorita de música de ese jardín? Mirá vos. Pero hace mucho tiempo. Pero la guitarra que hay ahí la compré yo y el equipo de música que está ahí porque esas paredes están llenas de música. ¿Vos te gusta cantar? Ah, no. No. Pero algo más. A veces sí, pero ahora toco la batería. Toca la batería. Muy bien. Tengo en casa una batería si querés ir, te invito a tocar. Si no tengo un hueso, eso no me impedirá tocar. Claro, porque a él le sacaron el hemóplato en esa operación tan difícil y le dijeron bueno, que iba a estar limitado con un montón de cosas. Pero él deseó mucho tocar la batería y aparte tiene una familia que vamos a reconocer de la familia con mucha pila, siempre positivos y siempre diciéndole a él que él puede, que él puede elegir lo que quiera hacer y que trate de hacerlo. Pero bueno. Acá dicen, Genio Tincho, saludos, dicen los mensajes. Y que le mande un beso a Marga, ¿puede ser? Ah, decíle. Un beso a Marga. ¿Quién es Marga? ¿Quién es Marga? No sé. ¿No será de alguna noviecita? No, es mi abuela. ¡Ah! Bueno, no es una abuela, abuela, sino que es como una tatarabuela. Ah, muy bien. Una tatarabuela. Visabuela. 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 Bueno, si no la hiciste más vieja todavía. No, claro. No, no. Se estará riendo, Marga. Hagamos una cosa. Sí. Vamos a hacer una pausa. ¿Te quedás un ratito más, Tincho? Bueno. ¿Podés? Y le vamos a, en el próximo bloque, a Alejandra, cómo están trabajando, desde Jano por Todos y con ella, bueno, algunas otras actividades que se vienen. Jano por Todos, recordemos que es una asociación que acompaña a familias con chicos con cáncer. Es el trabajo que ellos hacen y, bueno, lo de Tincho no ha sido la excepción. Seguimos charlando con esta hermosa historia de Tincho, historia de vida, de resiliencia, de superación, de ganas, ¿no? Y sigue asomándose y saludando a Alejandra Cruga, de Jano por Todos y Tincho, que, bueno, recibió el alta del tratamiento. El alta definitivo, se llama. El alta definitivo. No, porque está el alta de tratamiento, después el alta definitivo, ¿qué significa? Que te curaste. Bien. Curaste el cáncer. Tincho seguro de cáncer. Y eso es lo que dice siempre Alejandra y que proclaman en cuanto a la actividad que hacen de Jano por Todos. Que vos querías, Alejandra, hacer una convocatoria. Claro. Bueno, justamente, teniendo una cara visible, como es la de Tincho, nuestra convocatoria, que te pasé el flyer, no sé si se puede poner en algún momento, es justamente convocar a sobrevivientes de cáncer infantil. Bien. Debe haber en la ciudad, antes por ahí no se escuchaba tanto, yo creo que nuestra institución hizo que un poquito se escuchara más el cáncer infantil, no es que antes no existiera. ¿Por qué hay tres cámaras? Porque hay tres cámaras y es hasta donde llegamos. Quisiéramos tener más, pero no, no nos dio, hasta tres llegamos. Entonces, una es para que se los muestren a ustedes, otra es para que se nos muestren a todos y la otra es solo para que se nos muestre a nosotros dos. ¡Ay, qué observador! ¡Cómo miró! ¡Qué cámara! ¿Se puede retirar? Cuidate, Nano. Ya chequeó todo. Mirá, ahí está, ahí miró. Ahí chequeó todo. Y contale a la gente que nos está viendo cómo te das cuenta, porque ¿qué se prende? Se prende la luz de la cámara uno o la cámara dos o la cámara tres. Claro. Ya chequeó todo el tipo. Sacó la pincha sin que nada hiciera nada. Así es. Bueno. Precio. No, es porque en una cámara se le nota el número uno, en la otra casi no se le nota el número dos y en la otra no tiene nada. No tiene nada. Claro. Pongámosle que es la tres la otra. Pongámosle por dos casos. Haciendo el papelito, el cartelito para la próxima vez que venga Tincho. Muy bien. Sí, Ale, bueno, a ver si te deja. A ver si te deja Tincho, contás. ¿Sí? ¿Me dejas? Un ratito. Bueno, gracias. Bueno, entonces la idea es convocar a gente que haya tenido cáncer en su infancia o en su adolescencia o en su primera juventud para conformarnos como grupo. ¿Por qué es esto? Primero porque, bueno, es una buena instancia de encontrarse con gente que ha atravesado por la misma experiencia y eso sabemos que así como las mamás, cuando nos juntamos aún sin conocernos, tenemos esa conexión en común de haber atravesado un tratamiento con nuestro hijo y solo te entiende al 100% otra persona que pasó por lo mismo. Esto es igual. Entonces, más allá de que les pueda hacer bien entre sí, conformar como grupo para también mostrar, porque es importante para las organizaciones de ayuda, mostrar en caras visibles, en nombres, que el cáncer infantil se pudo curar y que la gente pueda hacer una vida adulta normal como cualquier otra persona. La convocatoria es para... Entonces, para gente grande, digamos, o adolescentes o jóvenes adultos que hayan tenido cáncer en su infancia o en su adolescencia. Entonces, la idea es que después convocarlos como grupo y que surjan actividades para hacer. ¿Contarse cuándo? La idea es que se comuniquen por las redes sociales, por teléfono o al mail, jaloportodos, arroba gmail.com y que nos cuenten qué ha sucedido, cómo superaron su cáncer y si tiene ganas de esto, de armar un grupo y poder hacer... Cómo les cambió la vida, ¿no? Claro, tienen mucho para decir seguramente. Pero bueno, por ahí, entre ellos, que vaya surgiendo la idea es que tengan la libertad y que surjan actividades para hacer, si quieren ser de concientización, de dar testimonio o de acompañar las actividades de la institución. Jano por todos, búsquenlo por redes sociales, Jano por todos o el mail, recordá, Alejandra, el mail... Jano por todos, arroba gmail.com. Bien, bien, bien. Y hay más actividades, pero eso vamos a hablar la otra semana. Claro, porque se viene el día... ¿Vos sabés qué viene? ¿El Día Internacional? ¿De qué? ¿Del qué? Del cáncer infantil. Del cáncer infantil. Ah, bien. Se escuchó, Alejandra, igual. Se escuchó, se escuchó. Se escuchó que le soplaste. Porque Pincho nos quiere contar de su historia. Bueno, tu cáncer era en los huesos. Te sacaron un pedacito de un hueso. Bueno, todo un huesote. Ah, un huesote. El homopla, el homopla, tú ahí atrás. Pero además, digamos, pese a eso, uno no lo nota mirando lo que eso ha ocurrido. Entonces le dijeron que se le iba a reducir la movilidad del brazo. Sin embargo, ¿qué tocas? No para de mover. No, podés tocar lo que quieras acá, pero ¿qué instrumento tocas? Toco la batería. La batería, eso lo dijimos en el bloque anterior, yo me había olvidado. Y pese a eso, igual toca la batería sin problemas. ¿Sí? Sin problemas. Qué bueno. Sin uno. Sin un problema. Sin un problema. Claro, toca rock and roll. Ah, rock and roll. Sí. ¿Qué tema te gusta acompañar? O ponen en la compu un tema y vos le das a la batería. Yo toco la canción Greta Van Fin, esa es mi favorita. Ah, mirá. Mirá. Qué lindo, lindo tema. Muy bien. Mi papá baila, mamá baila mientras vos tocás. No, él va a la escuela, él va a la escuela de rock. Va a la escuela. Ah, pasa a la escuela. La que está cerca de la escuela 11. Sí, sí, sí. Y él en mi escuela. Ah, bien. La escuela 11 es tu escuela, qué bueno. Y ahí te hiciste amigos. Sí. Algunos fueron con cosas que yo traje, que yo llevé a la escuela sin querer. Claro. O a veces a propósito. Ah. Y otros solo porque me quieren como soy. Entre las personas que me quieren como son, como soy, mi amigo Nacho, mi amigo del jardín, y mi amigo Agustín, que es un amigo de corazón, como mi amigo Nacho. Claro. Qué bueno. Y cómo sos vos. A veces... Te quieren como sos. A veces un poquito tímido. Ajá. Hoy no se estaría notando. No, está muy bien. Hoy no. Y contame, Martín, qué sueños tenés, qué te gustaría hacer en la vida. Ayudar a los niños del hospital. A todos los que tengan cáncer. Sí. ¿Y qué les dirías? Porque por ahí están mis ciudadanos. Les dirías que sí se puede andarle el cáncer, que nunca jamás se... que nunca se rindan. Claro. Bien. Porque a lo mejor están en ese momento de miedo como tuviste vos, y al verte a vos, que pudiste salir adelante, a ellos les va a ser muy bien. ¿Y qué harías por ellos, aparte de darles palabras de aliento? Les daría juguetes, libros, también ropa. Mirá, más o menos lo que hace Jano por todo. Mirá, más o menos trabajan en el mismo sentido. En unos años tenemos un voluntario. Ahí lo tenés. Bueno, nosotros tenemos que terminar la nota. La verdad que nos quedaríamos un rato más charlando contigo acá, con Alejandra. Inclusive, ¿qué le pediste a Papá Noel vos? ¿Te acordás? Antes le había pedido una linterna que se agitan para así no tendría que comprar baterías. ¿Y qué otra cosa dijiste con respecto a esto del cáncer? ¿Te acordás de lo que le escribiste? Lo que le escribí. Bueno, solo le pedí dos cosas, pero como descubrí que ahora ya no tiene dinero porque dice que compra en vez de hacer, pues... ¡Qué Papá Noel! Claro, es más moderno. Entonces, ¿qué le pediste? ¿No te acordás? No se acuerda. Bueno, pero nos alejemos la carta. Pero sí me acuerdo qué es lo que me dio. ¿Qué te dio? Me dio una metralleta. Ah, mirá. Ah, mirá. Mirá. Y de luz. Ah, bueno. Bien. ¿Y qué le había pedido? En la cartita. ¿Te acordás de la cartita que escribiste? No. No. Eso que sí. Yo lo recuerdo. Le pidió que el cáncer infantil se pueda curar, ¿no? Muy bien. Qué bueno. Yo miro para allá porque está la mamá. Está la mamá. Ale, gracias. La semana que viene seguimos charlando nosotros. Martín, gracias por venir. De nada. Y bueno, en breve, no sé, cuando armemos el estudio de músico, lo tendremos acá tocando con la banda. Totalmente. ¿Alguna otra cosa que te haya quedado? Una frase final. ¿Qué dirías? ¿Qué querés decir? Que todas las personas que estén viendo, espero que nos ayuden a ayudar. Y que nunca, nunca en la vida se rindan. Impresionante. Impresionante. ¿Qué más? ¿Qué más decir? Nada más. Es verdad. Gracias, Ale. Gracias, Tincho. Gracias, chicos. Martín, seguro de cáncer, señores. Un cáncer en los huesos. Él está curado, tiene ocho años y, por supuesto, hablando con nosotros, Alejandra Cluga, de Jano por Todos.